Música Yo considero que la música popular tiene muchos estilos, géneros, formatos donde cabría una cantidad de música que no es considerada popular por una especie de clasificación de pronto muy sesgada porque la música erudita también es del pueblo ¿Quién la toca? ¿Quién la hace? ¿Quiénes son los compositores? Los compositores son estudiantes que entran a un conservatorio y desarrollan una posibilidad de creación que es la composición ¿Cierto? ¿No son parte del pueblo? Claro que sí Lo mismo todos los violinistas, chelistas percusionistas, trompetistas fargotistas, oboístas todos los intérpretes de los instrumentos también son personas de esta sociedad La música significa para mí algo espiritual algo que me deleita me entretengo estudiando la música aprendiendo las canciones La música para mí significa diría que todo porque debido a mucha violencia en el pasado tuve que tomar el oficio de la música para vivir obviamente me encariñé porque tiene cosas muy hermosas muy bonitas El folclor más auténtico de Colombia digamos que folclor de raíz como es el bullerengue el mapalé la cumbia el cerecece el abosao el afro que eso viene de África obvio pero más que todo en la costa en la región de la costa se toca esa clase de ritmo o de género Yo llegué a Bogotá en 1973 después de haber desertado la Universidad de Santander y mi hermano ya había comprado el local del primer piso que se llamaba en esa época Rafael el Rafael era un negocio de mariachis en el primer piso existía un negocio que se llamaba La Ronda más allá existía otro que se llamaba Los Doce Césares después de ese Los Doce Césares existía un local que era de una pizzería que era la pizzería Roma después de esa pizzería Roma existía otro local que se llamaba Cigarrería El Gourmet era una sola cuadra entonces llamaban esto La Esquina Caliente de Bogotá Trabajamos en la época en que existían los famosos griles las tabernas en muchos sitios uno de los sitios que más recuerdo es el Garibaldi que funcionaba en la calle 60 con carrera séptima habían cuatro negocios donde existía orquesta mariachi llevaban ballet traían artistas mexicanos como Alicia Juárez como José Alfredo como Daniel Santos que ya casi esos sitios no existen digamos así fueron emblemáticos y tuvieron mucha popularidad en esa época se traían shows como Montecristi como La Nena Jiménez sitios que fueron de renombre aquí que ya no existen dejaron historia marcaron una pauta y quedaron para recuerdo aquí en Bogotá entonces mire el local empezaba en la esquina de allá está el segundo piso esa es la entrada por la segunda se llama Rafael de Chapinero y aquí donde dice Noches de Garibaldi se llamaba La Ronda y aquí quedaba prácticamente el camerino de los empleados de La Ronda entonces eso es lo que existía en esa época ahora como ustedes pueden ver ya el aviso de Rafael ya no existe existe una discoteca arriba que se llama Jaguar y ahora existe aquí donde quedaba antes La Ronda ahora se llama Noches de Garibaldi las cosas que he creído olvidadas se las conden todas mientras que los humán San Juan de Arama tierra de prosperidad bajo tu cielo hay un verde sin igual Los lugares más emblemáticos para nosotros como músicos fueron el Auditorio León de Greif porque en la nacional siempre tocábamos para los primíparos cada semestre y en la media torta siempre había las presentaciones mensuales y todos estos centros culturales y en todas las universidades en los auditorios tocábamos para toda la estudiantada que estaba iniciando carreras pero principalmente en la media torta y León de Greif fueron nuestros ejes principales de presentaciones La música para mí es un karma mi karma es cantar siempre cantar a la familia hasta la mujer me ve porque me tenía aburrida que yo nacía y no cantar y entonces ellos son los míos y a mí me gusta cantar y entonces hasta los hijos míos saben la mayoría de mis canciones porque desde muy pequeños las han oído entonces la grabaron en su disco duro y ya ya no se la olvida digamos que la música la música popular entraría como en la categoría de lo que a la gente le gusta hacer o le gusta escuchar o le gusta disfrutar y por lo tanto necesita o se beneficia de tener formas de apoyo para hablar de Bogotá específicamente hay expresiones musicales que fueron muy fuertes y digamos que durante mucho tiempo no necesitaron apoyo por decirlo así porque eran la música que más se compraba que más se hacía que más se contrataba para decirlo de alguna manera en términos económicos entonces esta música no necesitó apoyo gubernamental porque tenía toda la plataforma de los medios de comunicación de las personas y de las empresas interesadas en promoverla y en que se comprara o se oyera a través de las emisoras se compraran los discos o se contrataran las presentaciones en vivo de los artistas que eran promovidos por esta digamos industria musical entonces por mucho tiempo algunas de estas expresiones el bolero la ranchera los tangos también la música colombiana del interior que fue promovida sobre todo por la disquera Sonolux y digamos que fue como la que se entendió como identidad nacional y sobre todo bogotana cuando empezaron a cambiar las tendencias y la gente empezó sobre todo la gente más joven a preferir otro tipo de música y empezó a olvidarse la música que había sido tan fuerte antes y que es casi toda de raíz latinoamericana empezó como esta idea de la necesidad de tener un apoyo específico para estas expresiones musicales de manera que se mantengan que las generaciones nuevas conozcan la vigencia y la importancia que tienen estas expresiones y que tuvieron y que tienen todavía las personas que la hicieron en ese momento esperando que ese día llegue y que ustedes pasen un rato de san esparcimiento y sana diversión con los artistas urbanos de la séptima la séptima cuando yo inicié yo fui uno de los casi el primero que iniciamos los shows en la séptima hace 14 13 años más o menos y la la acogida de la gente pues fue muy muy sabrosa muy buena nosotros tenemos un tarrito que colocamos ahí al frente y lo llamamos el cajero y ese cajero se llenaba hoy en día uno coloca un cajero y canta una obra y asumo recoge para la gaseosa entonces las situaciones han cambiado ¿por qué? porque la séptima ahora 14 años 13 años era una braquera y los artistas teníamos un lugar cada uno para desarrollar nuestro acto y saludamos a todos a los extranjeros a los turistas nacionales e internacionales que venían a Bogotá y esperando que se arregle la séptima para poder seguir trabajando porque esa es la forma de nuestro sustento la séptima para mí es muy importante y le debo mucho a la séptima ¿sabes por qué? porque devolviendo atrás regresando atrás cuando me sacaron del factor X yo llegué a la séptima y llegué a la plaza de las nieves de la séptima y había unos muchachos tocando guitarra entonces llego yo y le digo a los muchachos mire joven ustedes me pueden dejar cantar yo soy cantante me dijeron claro tiene pista le dije sí aquí están las pistas y me pusieron esas pistas y me he puesto yo a cantar y en un momentico eso se llenó de un gentío que a mí me parecía que estaba soñando un gentío y todo el mundo me daba plata y me daban plata y sí así me quedé aquí en la séptima gracias a Dios a mí la gente me ha apoyado mucho aquí me apoyan todavía porque yo llevo 13 años cantando en la séptima y todos los días me presento yo le doy mucho a la séptima le doy todo todo le doy a la séptima la apuesta por ir al espacio público en esta ciudad ya pues tiene también muchísimo tiempo en su ejecución y fundamentalmente comenzó por un ejercicio de política pública que iba mucho más allá del fortalecimiento a las prácticas artísticas sino que involucraba unos procesos de cultura ciudadana y de apropiación del espacio público ¿por qué? porque éramos una ciudad que tuvimos una transformación muy grande a finales de los 80 y los 90 con todo lo que sucedió con la guerra con el narcotráfico y la ciudad y la ciudadanía estaba amedrentada y no salía y no hacía parte como de la vida pública en los espacios digamos comunes entonces como política pública se empezaron a gestionar estos espacios de encuentro aparecen los festivales al parque y con ellos además aparecen una cantidad de actividades que se tomaban todas las distintas zonas de la ciudad las distintas zonas de la ciudad ¿para qué? para que la gente se encontrara no solamente para darle un espacio de visibilidad a estos músicos y a estos artistas sino para que la gente lograra encontrarse y se generaran cambios y volviéramos a tener confianza en el desconocido esto no es solamente un ejercicio en el que finalmente los artistas tienen un público sino que ese público mismo entra en unas dinámicas distintas de interacción tanto con las prácticas musicales como con sus pares como con sus pares ¡Vamos! ¡Vamos!